Yo soy un pobre chofer que se la pasa rodando Y solo el radio escuchando buscando el pan de comer Es muy poco lo que gano, 400 bolos diarios Pa' mi carro fue un equipo y dos mujeres que mantener Trabajo de ocho a diez, duermo por el mediodía Me levanto como a las cuatro porque es hora de comer Y salgo como a las cinco, hago tres o cuatro viejes Y me voy pa' la taguara buscando con quien beber Ay señor, ¿qué será de mí? Este trabajo me estoy de loco, este trabajo no lo soporto Ay señor, ¿qué será de mí? Estoy ligando que haya una huelga para irme a dormir Yo soy un pobre chofer que se la pasa rodando Y solo el radio escuchando buscando el pan de comer Es muy poco lo que gano, 400 bolos diarios Pa' mi carro fue un equipo y dos mujeres que mantener Trabajo de ocho a diez, duermo por el mediodía Me levanto como a las cuatro porque es hora de comer Y salgo como a las cinco, hago tres o cuatro viajes Y me voy pa' la taguara buscando con quien beber Ay señor, ¿qué será de mí? Este trabajo me tiene loco, este trabajo no lo soporto Ay señor, ¿qué será de mí? Estoy ligando que haya una huelga para irme a dormir Sí señor, yo soy un pobre chofer Que se la pasa vacilando caballero Buscando el pan de comer de huevo Sí señor, yo soy un pobre chofer Tengo que mantener a mis cinco muchachos Que son Pedro, Pablo, Chucho, así tengo sed Sí señor, yo soy un pobre chofer Esos cachos importados que vieja mi carro lindo Se le ve Bueno, todo lo que tiene que trabajar es para gastar Con el último modelo caballero Escuchame la colega El sentimiento, ¿no? Sí señor, yo soy un pobre chofer Yo que, yo que, yo que, yo que, yo que soy el chevere del barrio Que tiene que mantener más cerca mujer Sí señor, yo soy un pobre chofer Con mi carro yo que ando, que pa' arriba, que pa' abajo Buscando solo el pan y el pan de comer Sí señor, yo soy un pobre chofer Camila, ven, camila, ven Ve a todo lo que atraviesa Mi carro tú lo puedes Lo puedes pegar para lo que otra cosa Como que dice ¡Veitué! Gracias por ver el video.